Tijuana despunta en el turismo de congresos y convenciones y aunque avanza a paso sostenido, aún está rezagada frente a otros destinos más maduros. Vamos a nivel, a una escala nacional vamos muy muy bajos, aunque tenemos un muy buen número de eventos, por ejemplo abajo de 300 personas, congresos, convenciones, eventos, sobre todo de corte deportivo o de corte artístico, pero si nos comparamos con ciudades grandes, que es lo que le estamos tirando como Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, inclusive destinos ya muy maduros como lo es Cancún, ahorita está liderando muy importantemente, entonces pues todavía estamos en la tabla muy abajo. Y es que nuestra frontera entra tarde al turismo de congresos, ya que los gobiernos estatales tardaron años en construir un centro de convenciones, pero su avance ahora es sostenido. El promedio de eventos dentro de un recinto a nivel nacional son 250 eventos al año, nosotros nuestro primer año queremos tener 40 eventos porque nomás solamente operamos 8 meses, pero el siguiente año tenemos una meta de 80 y así vamos a ir incrementándolo de una forma realista, pero sí agresiva. Para los organizadores de estas actividades de turismo masivo hay que apostarle a este renglón, ya que el gasto que genera es considerable. La derrama que deja este segmento en particular, turismo de negocios, pues es muy grande, sobre todo porque ronda, y este es un dato aproximado, entre los 3 mil a 5 mil pesos por persona, diarios incluyendo hospedaje, comidas, etc. Entonces multiplicándolo por la cantidad de personas que asisten a estos congresos, nos deja una derrama increíble. En Tijuana, para UTVU y Radioinforma, Juan Arturo Salinas.